Hola a todos, bienvenidos al canal un día más. Muchísimas gracias por volver si eres me incidente y si eres me voy a saber. Dale al botoncito de abajo que dice suscríbete. Además os pido que si no lo has hecho todavía, le dejes a la campanita que también aparece abajo. Para estar pendiente de todos mis vídeos y ser el primero en verlo, la primera. Así que de esta manera vas a activar las notificaciones y vas a ser de los primeritos en ver todo el contenido. El vídeo que os traigo hoy es para la sesión de ¿Qué opino de? Y vamos a hablar de estas dos paletas que son mis Reyes Magos, mis regalitos de Reyes Magos. Y es lo que yo pedí, es lo que me han traído, así que estoy súper contenta. Y son las dos de NYX. La primera esta de tantos colores es la NYX Ultimate en los colores Bright. Y también os voy a hablar de esta paleta que es la paleta de contornos e iluminador también de NYX. Así que vamos a ver qué tal funciona, os voy a hacer swatches. Y lo que también os voy a hacer es haceros un look con estas dos paletas en mi cara. Porque como veis no llevo absolutamente nada de maquillaje, ni de base, ni de hidratante, ni nada. Cero, cero, cero. Al natural. Sin colorantes ni conservantes. Comenzamos con la paleta de NYX, la Ultimate en Bright. Y me gusta mucho deciros que ya lo sabéis que me gusta mucho que tenga esto de aquí que sea transparente para poder ver todos los colores de una sola pasada. Y esta es la paleta, creo que está genial. Vale algo así como unos 16-17€, así que estoy bastante contenta con el precio. Y lo que vamos a ver ahora es qué tal pigmenta. Decido que tiene tonos tanto mate como con brillito. Son unos 16 colores, así que más o menos a 1€ la sombra por así decirlo. No sé, así a simple vista me gustan la verdad que todos. Lo voy a enseñar de cerca porque creo que es una maravilla y una preciosidad. Para que me seguís por Instagram no lo habéis visto estos días vídeos, no, fotos, así que vamos a ver qué tal pigmenta, ¿no? Saquemos el brazo. Voy a aplicarme en esta parte de aquí y vamos a ver qué tal pigmenta y lo vamos a hacer sin prepaso. Voy a empezar a coger el tono rojo. Voy a darle otra pasada. Bueno, vamos a ver el tono rosa. Este sí que mienta mucho mejor. El tono naranja. Este tono naranja sí que ahí creo que falla un pelín. Y este sí que sería un tono naranja más calabaza. Este sería la fila de arriba. Y así a simple vista pues no es que pigmenten muy bien. Así a simple vista. No sé si con una prebase quizás cambie todo. Bueno, pues estos son los swatches. Deciros que así a simple vista la pigmentación no es que sea muy buena. Así que no sé si es por mi tipo de piel dentro del brazo. No sé si es por el dedo. O no sé si es porque me lleva prebase. Así que vamos a aplicarlo en los ojos con una prebase y vemos si funciona realmente bien. Con la prebase puesta voy a empezar a coger tonos. Y voy a empezar, la verdad es que no sé con qué look, pero creo que voy a empezar a coger un tono rosa. Con la brocha de base es una pasada, con el dedo pigmenta fatal pero con la brocha va muy muy bien. ¡Qué bien pinta! Pinta muy bien con prebase y con la brocha. Así que todo lo que me ha hecho en el brazo ha sido una guarnería viéndola ahora. Porque he cambiado totalmente de idea. Así que si vais a una tienda y la probáis con el dedo y hacéis una guache, quizás no os guste. Pero deciros que es increíble la pigmentación y que creo que habéis podido verla, ¿no? Ahora lo que voy a hacer es coger este tono lila que viene al lado. Este de aquí, lo voy a poner en el exterior. También pigmenta muy muy bien. Vale, ahora lo que voy a hacer es en el centro me voy a poner otro tono. Y la verdad es que no sé, pero creo que estoy entre el amarillo y este tono como verde agua. Ay, cómo me pongo. Creo que lo que voy a arriesgar, me voy a poner el amarillo. Y en la parte de abajo, en la línea de abajo del ojo, voy a poner el agua amarilla. Vamos allá. Los tonos amarillos normalmente suelen ser muy muy difíciles de encontrar que queden bien. Y yo os voy a poner la leche que viene pigmenta, cuánto tiempo he estado sin ti, Dios mío. Comentaros que no son por valenta pero sí que como que se deshacen un poco y dejan un poco de producto. Os lo voy a enseñar de cerca para que lo veáis. ¿Veis que deja ahí un poquito de producto? ¡Ey! Pero bueno, no pasa nada. La sigo queriendo. Bueno, ahora todos los tonos que estoy usando son totalmente mates y la verdad es que son muy mates, muy bonitos. Y estoy encantada. Estoy filmando mucho, 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 mucho. Voy a hacerme un cupcake y lo que voy a hacer es usar primero este color brazo. Y lo voy a poner para hacer lo que es la línea. Vale, y una vez hecho lo que voy a hacer es coger esta misma brochita planita y le voy a poner un tono dentro y creo que debería hacer un poco de contraste con el lila y rosa que llevo. Así que voy a usar este tono azul. Bueno, como veis ya me he hecho bastante el maquillaje, me lo he ido adelantando porque lo que era más que nada era los ojos. Así que ya no he puesto la cejita, me he puesto la máscara de estaña, me he puesto el liner. Me he puesto el logo y también me he puesto lo que es la base. Así que ahora lo que vamos a hacer es pasar a la paleta de contornos e iluminador. Esta de Miss. Y la verdad que deciros que tiene bastantes colores. Este es un iluminador, es un tono entre rosa-perla. Después tiene aquí un tono más clarito, mate. Tiene aquí un tono amarillo también para contornear. Y aquí sería otro iluminador, creo yo, que es un tono así como tostadito, muy cookie. Después de aquí ya vendrían los de contorno, que son mucho más oscuros. Y pues tenemos varios tonos, desde el más oscuro a un tono más café con leche, por así decirlo. Así que la vez son bastante monos, me gustan muchísimo. Os lo voy a enseñar un poquito más de cerca. Y son muy chubis, así que os hagáis unos swatches igual que os había hecho para los temas de los ojos y vemos qué tal, ¿vale? Esta sería la parte de los contornos e iluminadores claros. Y estos son los oscuros. Es decir, que el iluminador es este primero y este último. Y estos ya son todos los contornos. Y otros también, que este es el tono amarillito. Y la verdad es que quedan bastante chubis. Tengo que probarlos en la piel. Creo que lo que es la parte de iluminadores, ninguno me va a venir bien, porque yo tengo la piel oscura. Y va en piel oscura lo que viene mejor, las pieles morena. Es un iluminador con tonos más dorados. Había comentado, la parte del huesecito de la ceja me la había dejado libre. Para poder usar uno de los iluminadores. Y creo que voy a usar el tono más clarito. Lo que pasa es igual que en la sombra. Con la brochita pigmenta muchísimo, muchísimo más que con el dedo. Así que con la base simplemente puesta, deciros que he usado una base grasa. Una base en formato palestick. Es que no, bueno. Una base en formato palestick. Esta es de Grima. Es la B4. Y la verdad es que me la he puesto para ver que tal sellan. En vez de la fluida, que es mucho más mate. Esta migra un poco más grasa. Así que vamos a ver que uso. Como ya sabéis, yo siempre uso los polvos de Grima, los amarillitos. Así que lo que voy a hacer es sustituirlos por estos amarillos de la paleta de NYX. Y nuevamente siempre lo uso con una esponjita. Y estas, con una esponjita no. No, no. Así a vos de pronto creo que son, no son tono amarillo como yo pensaba. Me veo que se me ha quedado como un tono raro, ¿no? Pero creo que ha pintado mi piel. De hecho creo que me ha puesto muy blanca. Tengo que ver cuando pase un ratito. Y lo que voy a hacer también es usar un tono claro, un tono más oscuro, perdona. Y de todos los que me he probado, el que he dicho que es un poco más grisáceo, creo que es este. Voy a mirar. El que he dicho que es un poquito más grisáceo, quizás para mi tono de piel, es este. Así que voy a probar qué tal me va. Y espero que me vayan a ver. Vale, deciros que primero he cogido este tono, pero la verdad es que me lo veo demasiado marrón. Como se puede ver aquí. Así que he cogido mejor este. Y este sí que me va mucho más a mi tono de piel. Quiero deciros comentaros que se inventa súper, súper bien. Que las veo muy facilitas de trabajar. Y que tampoco las veo tan polvorientas como pueden ser de otras marcas. Sí que sueltan un poco de polvo, pero no son muy, muy polvorientas. Así que la verdad es que por el precio que tienen, creo que están bastante bien. Vale, vamos a usar el iluminador. Así que como os he comentado antes, en vez de usar este que es el tono más clarito. Y que creo que me va a quedar demasiado claro y no me va a mi tono de piel. Voy a usar este tono que es un poco más tostado. Y vamos a ver si me va bien. Bueno, pues así es como queda. La verdad es que lo que son los tonos de contorno no me dio mucha. La amarilla la verdad es que al final se ha sentado bastante. Y no veo que me quede mal. Pero lo que son estos tonos de iluminadores no son para mí. Me gusta que me ilumine mucho más. La verdad es que se ve muy bonito, ilumina bien. Pero a mí me gusta que sea un poquito más dorado. O más destellitos dorados, amarillitos o bronces con mi tono de piel. Así que para mí estos iluminadores no. Pero es verdad que para mis clientas y para maquillar a mis clientas. Y mis amigas pues la verdad es que lo veo bastante bien. Pero para mí no está aquí el iluminador correcto. Supongo y espero que me hiciera sacar aquí en medio uno de los iluminadores que fuese un pelín más bronce. Un poquito más dorado. Porque esto se queda la verdad que bastante bien para pieles más blancas, más caucásicas. Pero para las que sean un poquito más morenas pues no los bailes. Así que en este caso no. Pero lo que es todo actualmente el contorno, mirad que bonito queda. La verdad es que estoy muy muy contenta. Tanto ese color que al principio no me motivaba pero después cuando se ha fundido bien. Y lo he difuminado con el resto de tono, con la base y demás. Si que me ha quedado bastante bonito. Y el tono marrón grisáceo que había cambiado que lo llevo aquí en la parte de la nariz y demás. También queda muy bonito. Así que no sé cuál elegiría. Este se ve un poco más marcado y este se ve un pelín más natural. Así que supongo que dependiendo de lo que quisiese. Pero quizá pudiese mezclarlo de esta manera. Porque creo que para los pómulos me gusta que se marque un poquito más. Y para el resto de la cara que se vea un poquito más natural dentro de lo que cabe. Así que bastante bien. Me gusta. La verdad es que estoy bastante contenta. No voy a ponerme colorete ni para hacerme la foto. Porque creo que me mola como queda. Así que... ¿Qué podemos hacer decir de eso? Que os cuento. ¿Merece la pena comprarlo? Sí, merece la pena comprarlo. En total han sido unos 27€ lo que son las dos cositas. Han sido mil grados desde ya. Han sido más o menos unos 27€ como os comento. No me acuerdo exactamente cuánto valía esto y cuánto valía esto. Creo que esto eran 14€ o 16€ o más o menos 17€ o por ahí. O 18€. La verdad que estoy bastante contenta. Me gusta que como siempre os digo que se puedan ver las cosas de un simple vistazo. Cuando las vas a buscar. Sobre todo cuando estás trabajando y necesitas ir rápido. Me gusta que esta paleta. Aunque aquí no... Os la voy a enseñar de cerca. Esta paleta es de Red Seal. Es decir que se puede ir quitando las piezas. Y las podemos ir sustituyendo por los tonos que vamos desgastando. Así que me parece una idea súper buena. De hecho es muy... Han salido así a Beverly Hills. Pero creo que es bastante, bastante eficiente esta del tipo. Porque normalmente siempre agastamos unas más que otras. Así que está muy bien. Y si por ejemplo quisiese cambiar un tono de iluminador bronce. Si lo hubiese en Refill. Lo deliquiría y lo metería aquí. Y deciros de esta paleta que estoy totalmente enamorada. Comentaros que por los swatch. Como os habéis visto no pigmentan nada. Pero que cuando te lo pones en el ojo y con la brocha pigmentan un montón, montón, montón. Son colores súper bonitos, súper bien pigmentados. Y por el precio que tienen creo que está genial. Así que estoy deseando hacer más look con ella. Si tenéis alguna idea de algún look ya sabéis dejádmelo aquí abajo. Dejádmelo en las redes sociales que intentaré hacerlo. Y la verdad es que estoy bastante, bastante contenta con esto regalitos de Beverly. Así que creo que para mi amigo y mi silla que ha sido mi cuñado. Ha sido una súper compra. Y creo que has aceptado totalmente más que nada porque te envié los enlaces. Así que genial, 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 genial. Súper contenta y os lo recomiendo muchísimo. Sin nada más os dejo y... Sin nada más os dejo deciros que muchísimas gracias por volver a verme. Ya sabéis si no estás suscrito aún suscríbete y mire ahora mismo mi último vídeo que te va a aparecer por aquí. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!